Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alone in the Dark, Remake o 2024, llamadlo como queráis. Bueno, este juego que ha salido recientemente, que estamos subiendo al canal, nos quedamos aquí, estamos, por si alguno está un poco distraído, en la habitación de Grace, la niña esa que nos pegó, la niña pelirroja que nos pegó el jeringazo en el capítulo anterior. Bueno, vamos a cotillear, a ver qué vemos por aquí. Una petición nimia. No te preocupes, Grace, ve a jugar a tu juego, bala y muje con los demás, no me pondré celosa, habrá más mascaradas. Sin embargo, me encantaría que acabases mi máscara para el festín. Ruth, atentamente. Vale, Ruth debe ser la tía esa que conocimos que estaba fumando. ¿Esto qué demonios es? ¿Un cubo? Ah, es una caja de música de estas, ¿no? Que le das cuerda con un payaso. Bueno, curioso. ¿Qué puede tener aquí la niña que nos interese en su habitación? Pues de momento veo poca cosa, ¿eh? Vale, el espejo. Ahí no me deja tantear nada. Carricoche con la muñeca, más muñecas por aquí. Pues parece que aquí no hay nada interesante. La boteación de Grace. Y arriba la lámpara y demás. A ver, me deja volver a tantear esto. Ah, sí, me lo puedo llevar, es un conjunto. Dos de tres. Muy bien. Pues yo creo que aquí nada más, ¿no? Venga, vámonos. Los objetivos, chicos, siguen siendo los mismos. Reparar la placa decorativa de la caldera y reemplazar la válvula para desactivar el vapor. Vale. Fuera. McCartney salió andando sin prisa para continuar buscando a la niña. Emily habría querido preguntarle por qué estaba buscándola, pero decidió no hacerlo, temiendo que eso prolongase una situación ya de por sí incómoda. El McCarthy, este es el tipo del sombrero que conocimos al final del capítulo anterior, ¿vale? Vale, a ver, entonces aquí tenemos la habitación de Cassandra y un baño. Vamos a ir al baño primero, que será menos importante. ¿Ve? Joder, un baño en el que hay cucarachas, mal asunto, ¿eh? Vale, por aquí no veo nada. Es una especie de timbre ahí. Ah, no, es el interruptor de la luz. Vale. El espejo. Una bañera llena de agua con más mierda que la patena. Bueno, vámonos. A ver, aquí en este mueble no hay nada, ¿no? Ahí hay algo. ¿Eso qué es? Que no lo había visto. Llave de la bodega. No puedo hacer nada, tío. Un globo terráqueo. Necesitará una llave especial para eso. Vale. Y aquí tampoco veo nada, ¿no? Vamos a abrir la habitación de Cassandra. A ver qué hay. Vale, nos ha guardado, ¿eh? Por algo nos ha guardado, chicos. ¿Más signos del zodiaco? Hostia, pero no recuerdo cuál era la combinación del otro. Piscis, que era este. Libra, que era este. Y Tauro, que era el otro. No, no me deja. Aquí no... Aquí hay que hacer otra combinación. Vale. Miraremos a ver si hay alguna pista o algo, porque si no... Ponerme a hacer combinaciones a lo loco ahí, mal asunto. Sí, es el cuarto de la casa de Cassandra. Un poco más extravagante. Sí, parece como si no fuera de ella, ¿no? No sé. ¿Eso qué es? Bandeja de medicamentos. Ah, tengo uno yo. El del Dr. Jackis. Vale. Me falta una cosa más para poner. Sí, me falta un bote más. ¿Vale? Y algo abrirá eso, seguro. Eso tiene un mecanismo y abre algo. A ver qué hay aquí. Su medicina, pista. Señorita Boregort. Se dice Boregort, ¿no? He recogido su medicina en la oficina de Correos hoy. Como comprenderá, son los enfermeros quienes deben administrárselas por su propio bien. Por ahora he puesto la caja en la habitación de Lottie, pero estoy seguro de que iré a verla en cuanto pueda. Vale, sí, eso ya lo sabía, porque el bote que hemos cogido es de la habitación de Lottie. Pero aquí hay un bote más. Linimento de Margrave. Una de las muchas medicinas recetada a la autora Cassandra Boregort. Este frágico en concreto contiene un ungüento analgésico. Es la cuarta versión de la popular receta de la empresa. Pues vamos a colocarlo, a ver qué pasa. ¿Dónde estaban las medicinas? Aquí. A ver qué ocurre. ¿Hay que girarlas? Ah, es la cuarta medicina, ha dicho. Vale. Hay que verle un documento, porque había algo de los medicamentos de esta mujer. Informe, trozos de la placa, diario de perosis, archivos de los pacientes, puede ser ahí, placa rota, registro de personal y pacientes. Sus medicinas, aquí, esto debe ser. No, esto es lo que acabamos de ver. No, pues no. No. Tiene que ser en archivos de los pacientes. Busquemos a... Cassandra, a ver. Cassandra Boregort. Es esta mujer. Vale. Cassandra, en primer lugar, tiene que salir poco a poco de su drogadicción. Lo que espero es resolver sus mentiras compulsivas. Luego hay que buscar el modo de anular permanente su dolor de espalda mediante cirugía. Y por último, abordar sus pensamientos suicidios. Uf, pues si eso es la pista... Morfina, no. Poco a poco de su drogadicción. Vale, pero lo que quiero ver es que todos estos botes que son. A ver, es que parece que tiene como una marca, ¿no? Qué curioso eso. Tiene ahí como una... ¿Veis? Como un medio arco, un arco... No sé si eso será la pista. No sé, estoy tanteando un poco a ver si sale. No. Es que como no la etiqueta, tampoco te deja verla. Siete. Cinco. No da a mí que esta va a ser la última. Cinco. Y está entre estas dos, entonces. Pues no. A ver, no hay muchas combinaciones porque son cuatro botes, pero... Será mejor de menor a mayor, quizá. Vamos a ver. No sé. Por probar, ¿eh? No. Aquí. No. Es que tampoco veo muy bien lo que ponen las etiquetas, tío. Selecciono la botella. Cinco por ciento pone. Poco a poco. Vale. Pues si es poco a poco, este pone un cinco y este pone un siete. ¿No es así? ¿Y así tampoco? A ver, es que estos están marcados como con un uno. El símbolo del uno. A ver si este es el primero. Ese tiene como un más... Joder, es que no entiendo. Es que no me deja girar las botellas, tío. Lo suyo. Ah, sí, sí, sí me deja colocarla. Vale, 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 coño. Que no le había dado. Vale, vale, vale. Dos. Vale. Esta. Número uno. Vale, ese es el número uno. Este es el número dos. ¿Y tú cuál eres? ¿Qué número eres? El cuarto. ¿Y tú tienes que ser el tercero? Es que no entiendo, tío. A ver si es así. No. Vamos a girar toda la botella. Dice, tiene que salir poco a poco. Esto es alcohol, pone. A ver. Ese tiene un más. A ver. A ver si es la marca. Lo que hay que... ¡Ah! Amigo, tiene una marca. Ahora sí. Ahora sí. Sí, pero entonces esta. Vale. Esa marca tiene que tener algún significado. A ver si es así. Así. Y así. No. Es que esta es como que bajara. Esa marca me tiene más donde hemos quedado. A ver si es así. Yo creo que estas dos están así, bien colocadas. A no ser que esa vaya ahí. ¿Así? Así he hecho algo. Apuntémoslo. Pues lo voy a apuntar, sí. Porque he tocado algo y lo he hecho y no sé muy bien. A ver si es trastear. A ver. ¿Será el dibujo mejor lo que necesita? Ya más o menos copiarlo. No sé. Dos. A ver. Esta es verde. Esta es como... Sí, un naranja, ¿no? La segunda. La otra es como... No sé. Un color amarillo y la negra. No sé. Lo he apuntado el dibujo y tal. Porque aquí esto vale para algo, chavales. Vale. Y ahí ya no me deja trastear, ¿a qué no? Ya no me deja trastear. Algo hemos hecho. Ahí. No sé qué, pero algo hemos hecho. A ver. Tendrá que ver con esto. A ver. Tendrá que ver con esto a lo mejor. Esto va a estar relacionado con eso, eh. Seguro. Es que no sé si está relacionado, tío. No tengo ni idea, tío. No sé. Bueno, sigamos mirando, eh. Esto. No, porque son cuatro marcas y estos son tres. Esto no tiene nada que ver con eso de la botella. Pues no sé, chicos. No sé. Curioso, tío. Lo he apuntado de todas formas, pero aquí ya no hay nada más por hacer. ¿Vale? Para algo sirve, de luego. Aunque no sabemos para qué. No se ha activado nada, simplemente apuntémoslo, ha dicho. Bueno, pues yo lo he apuntado. Venga, sigamos. Esa, aquí el baño ya miré, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a... Unos objetivos. Busca la combinación del candado. Ya, ya lo sé. Busca la combinación del candado. En algún... Ah, espérate un momento, espérate un momento. Busca la combinación del candado. Espérate un momento. ¿Dónde estaban los...? Vale. Vamos a volver a la habitación esa, tío. En el... En la oficina. Claro. Al igual que hicimos el otro puzzle del zodiaco. No sé si os acordáis. Vamos a volver. Porque yo he copiado unas líneas. Y esas líneas, en los cuadros, que le dábamos la vuelta... Representaban un... Vamos a ver. Era... ¿Qué puerta era? Creo que era esta de aquí. Sí. No, era la habitación de... No, era... En la habitación de... ¿Dónde era eso? Ahí está la cajorta. En la habitación de... ¿Dónde estaba la mujer esta? ¿Cómo se llamaba? De Perosi. En la habitación de Perosi. Es arriba. Es arriba. La habitación de Perosi. A ver. Segundo estoy. Subo para arriba. Y efectivamente la habitación de Perosi en el pasillo. Vale. Vale, vale, vale. Ahora se me ha iluminado. Vale. La habitación de Perosi, si no reconozco mal, era la última. Vale. Vale. Vamos a estos cuadros que dan la vuelta. Ah, tiene unos dibujos parecidos, ¿verdad? Vale, pues entonces... ¿Ahora sí me deja manipularlos o no? ¿No? Bueno. Aunque no me deje manipularlos, yo tengo el dibujo. William... Lo que pasa es que me da cuatro. Me da cuatro. No. Esto lo he relacionado yo, pero no tiene nada que ver, seguro. Yo lo he relacionado y no creo que tenga relación, chicos. Vale, la primera sería de los cuatro dibujos de abajo de los botes. El primero correspondería, yo diría, con el William este. William Arcs. El segundo es como que sube para arriba. No tiene nada. ¿Por qué me enfocas ahí? El segundo no tiene nada. El tercero es una subida para arriba. Es que no lo reconozco. No, no los puedo cuadrar. Esto no tiene nada que ver, tío. No tiene nada que ver. Pues, no sé. Bueno, de todas formas, ya miraremos lo del candado, porque tenemos la llave, ¿vale? De la... De la... De la... De la bodega. Tenemos que ir a la bodega. Por las escaleras del servicio. Vale. Pues venga, vamos. Venga, por aquí. Está cerrado, macho. Puñete, tío. Vale. Pues tengo que... Ahí no puedo pasar, porque está bloqueado. Ah, pero puedo pasar por el altillo. Puedo pasar por el altillo, ¿verdad? Aunque esté bloqueada esa puerta. A ver, no te atasques. Aunque esté bloqueada esta puerta, puedo pasar por esta. Esta no, la otra. Por aquí. Vale. A ver. Ahí, escalera del servicio. Vale. Y ahora, una vez aquí... Hay que bajar otra vez. Para ir a la bodega. Vale. Por aquí. Aquí lo que tengo que buscar es una válvula. Esta es la puerta que yo estaba buscando. Ya veo la bodega. Es una válvula. Vale, pero hay varias cositas para coger. Eso me ha gustado. Joder, las ratas como pululan aquí a su aire, macho. Muchos ruidos, ¿eh? A ver, ¿eso qué es? Caja de circuitos. Vaya, falta una palanca, tío. No tengo nada para colocar ahí. Vaya. No me digas que no puedo pasar a coger la válvula. A ver. Ah, está aquí. Vale, genial. Un disyuntón eléctrico de una caja de fusibles. Menos mal que no me la han puesto lejos. Vale. Genial. A oscuras. Muy bien. Vale. ¿Eso qué es? Ah, esta es la válvula famosa. Vale. ¿Hay nada más para coger aquí? No me fío en un cacho. Esto va a ser una cerrona, chavales. Bueno, lo bueno es que no hay. ¿Puedo volver a dar la luz? Ahora, la luz se ha ido a la mierda. Espero que no me haya quedado oscuras en toda la casa. No me jodas. Vale. De esta forma tengo escopeta, ¿eh? Por si se ponen tontos. Ocho disparos. Vale. No tengo ni nada. Uy, ese ruido que... Que poco me gusta ese ruido, tío. Vamos a sacar la escopeta. A pasear. Ah, mirad. Una palita aquí. ¿Quién va a catar la pala? A ver. ¿Quién va a catar la pala? Vale. Un trilero. ¿Lo veis? Eso es un trilero que está ahí esperándome. ¿Ves? Toma. Sinvergüenza. A palazos. A palazos con el trilero. A palazos. Ahí. Sinvergüenza. Echate una vida. Es que no es que le tocan a la chica. Recarga, por cierto. Eso es. Venga, métete ahí. Esto también está oscura, claro. Ahora va a haber trileros por todos lados. Bueno. Eso lo puedo cerrar. Porque tenía aquí un hueco. Eso es. Vamos a dar a la válvula. Bien. Cuidado que no me fío, eh, chavales. ¿Esto es otra pala? Dime que la puedo coger. Dime que la puedo coger. No. No puedo cogerla. Ahí hay otra pala, pero esas palas no me dejan cogerlas. A ver. Despacio, eh. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? A ver qué dice el diario. El cuerpo del secretario del objeto se transformó en una abominación cubierta de ojos antes de desaparecer. Repentinamente. Seguramente se lo habían imaginado todo. Habría sido una visión horrible, suscitada por el hombro oscuro. Vale. Aquí tengo que buscar un trozo de la placa de ahí. De la caldera. Voy a quitar la luz. Y es este. Placa rota. Vale. Aquí había uno. Y otro estaba en la habitación de Casandra con lo del publecito ese del zodiaco. Ya verás. Pulecito el zodiaco que no tengo ni puñetería de cómo revelar. ¿Qué mancha te refieres? ¿Esto dónde va? ¿Sigue cerrado? La cocina. Está bloqueada. Voy a dar la luz aquí y voy a mirar aquí donde estaba la válvula a ver si me he dejado algo. Porque como estaba a oscuras es fácil que se le pase algo. A ver. Parece que no, ¿no? Me he dejado nada. Vale. A ver. Algo me indica ahí para... ¡Ah! Ah, bueno, claro, que ahora otra vez tengo el calambrazo. ¡Coño! Algo me indica para coger. Crucifijo abandonado. Mira, menos mal que he mirado. Bueno. ¿Puedo quitar los plomos? Es que si quito los plomos me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se va la luz. A ver. No. Y que ya no me deja quitarlos. O sea, que ahí ya no puedo pasar. ¡Uh! Cuidado. Bueno, quita muy poco, la verdad. Tofaron, no hay nada. Vale. Bueno, por lo menos para el coleccionable ese. Que ya sabéis que aquí los coleccionables algunos desbloquean cosas. Algunos, no todos, ¿eh? Muy bien, pues... Vamos. Vámonos de aquí. Ya tenemos una de las placas rotas que hay que poner en la caldera. La voy a poner ya. Ya que estoy aquí. A ver qué hace. Aquí. Placa rota. Vale. Esto luego habrá que hacer el dibujo. ¿Vale? Vale. Según el... Había un documento de unas niñas que me decían... ¿Dónde está? Un documento de las niñas era... La aparición de la caldera... ¿Trozo de la placa era este? Sí. Vale. Cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera. Vale. Ese es el que hemos cogido. Dice... El trozo se parecía a la expuesta en la habitación de Cassandra. Ese ya lo ha visto, ¿verdad? ¿O de verdad tiene la vista tan borrosa? Espero que no se sienta mal por sus gafas. En la habitación de Cassandra. Pero es donde está... Es donde he estado, pero no he visto el trozo. Habrá que hacer el puzzle, a lo mejor. Habrá que hacer el puzzle, a lo mejor. En la habitación de Cassandra. Venga, abre. Venga, subamos. En la habitación de Cassandra, que está... La habitación de Cassandra. Ah, ah, ah. Es que no hay de la entrada. Ahí está. La habitación de Ruth. De MacArthur. Subiendo por aquí. Vale. Tengo que ir al piso principal. Y ese llegó por aquí, ¿no? Esto de que hayan puesto el mapa... Sí, vale. Por aquí. Aquí quedan muchas botas en este juego, ¿eh? Es que no veo ninguna relación. Para el tema de lo de los signos zodíaco, tío... No veo ninguna relación, ¿eh? Y tampoco tengo la llave esa de ahí. Vale. A ver. El que está... Ha dicho que estaba expuesto en la habitación de Cassandra. Está ahí, míralo. Está ahí dentro, tío. Vale, pero para eso tengo que solucionar el puzzle. ¿Y cómo coño soluciono el puzzle? A ver, tiene que haber alguna pista de algo, tío. Es que la misma combinación no es... Pues ya lo probé antes. Tiene que haber alguna combinación por algún lado, tío. Alguna pista, algún libro o algo que se me haya pasado. Voy a quitar la luz porque casi exploro mejor sin luz. Tiene que haber algo en algún sitio que me dé una pista. Porque con eso no... Ahí hay unas llaves, pero no me dejo cogerlas. Es que no hay nada, tío. No me da... Están los botes estos, sí, pero... A ver, lo que veo aquí también... Son números. La botella número 1 tiene un 2. La botella número 2 se ve un 5. En la tercera no veo número. Y en la cuarta hay un 7. 2, 5, 7. Porque tienen que ser tres números para relacionarlo con los signos del zodíaco. Es que si no, tío... Lo voy a apuntar, pero vamos, no creo ni que loco que sea esto. Si no, menuda fumada se han metido los programadores, eh. 2, 5, 7. Es lo único, tío. Si no, es que esto es una fumada importante, eh. Venga, vamos a ver. 2, 5, 7. No creo que sea, pero bueno, ya... Es que si no voy a tener que mirar una puñetera guía. A ver, 2, piscis, 5. Sería Géminis. Y el 7 sería Leo. Piscis, Géminis, Leo. Ni loco que sea eso, pero bueno, no sé por probar. Piscis era este. Géminis era el que eran dos iguales. ¿Y el Leo cuál era? Ahí va. El Leo era ese. Pues sí, era esa fumada. Madre mía, tío. Bueno, pues ya sabemos que si me sale otro puzzle del Zodíaco, tiene que haber números por algún lado. Porque es que... Vamos, no sé ni por qué... A la desesperada. Si no, ya me tocaba mirar guía. Joder. Vale, tengo la placa. Ahora, ¿dónde hay que ir? A la caldera. Vale, vámonos. A la caldera tengo que ir... Por aquí. Por la escalera de servicio. ¿Por qué se ha quedado pensando para abrir la puerta? Vamos, qué hamazo eso, eh. ¿Cómo se ha quedado? Ya sabemos que si sale otro puzzle, de estos del zodiaco, tiene que haber números. Vale, ahora colocamos esto aquí. Vale, ahora hay que hacer el puzzlecito. Vale. Yo creo que... A ver, ¿cómo va esto? Eso y eso sí parece. Pero este, por ejemplo, me parece que no va ahí. A ver. Ese sí va ahí. Este... No, ese no va ahí. Tiene que ser uno... A ver si es este. Yo creo que no. Eso no va ahí. No es ese. Es este. No, tampoco. Tiene que ser uno más grueso. A ver. A ver si va a ser... No, así no. Ese está bien puesto ahí, yo creo. Ese está bien puesto ahí. Vale, vamos a combinar los que creamos que son claros. Vale. De momento, no. Tú ahí. Vale. Eso es como una casa, ¿no? Con un campo y eso. Pues yo creo que tú vas... Ahí no. Sí, ese va ahí. Ese va ahí. Vale. Y si ese va ahí... Este... Tiene que ir ahí. ¿Correcto? Sí, vamos formando el dibujito. Vale. A ver. Entonces... Tú quieto ahí. Vale. Necesito... Ese de las nubes sí está bien colocado. Necesito... Así. Correcto. Y ahora tú. No lo tengo tan claro. A ver si es que este... Va ahí. Eso sí. Y ahora tú. No. Ahí. Vale. Vamos dando forma a esto. ¿Qué es lo que me falta? A ver. Ese no va ahí. Este no va ahí. Porque... Este tiene que ir... Ahí, quizás. Bingo. ¿Y tú? Tú ahí estás bien. Vale. ¿Qué es lo que me está descuadrando? Pero entonces... El que me está descuadrando... Ese sí está bien ahí abajo. Este chiquitín de aquí... No. Ese no me deja cambiarlo. ¿Cuál es el que me descuadra? Este. Este es el que me descuadra. No, pero no sé si va ahí. ¿Cuál es el que me descuadra, tío? Yo creo que ya está, ¿no? 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 A ver si es que la casa... ¿Va ahí? No. La casa está bien ahí. Porque cuadra con lo de arriba. El que no cuadra... Es este de aquí. Pero ¿con cuál lo cambio? ¿Cuál es el que me descuadra? ¿Cuál es el que me descuadra? A ver. Es que ese no cuadra ahí. Y ahí tampoco. Ese está bien puesto ahí. ¿Cuál es el que me descuadra? Ese ahí. Ese está bien ahí. Porque cuadra. Y tú... Ah, vale. Es la estrella. La que no he colocado bien. Ahora. No. Ahora la estrella está bien colocada. Vale. ¿Y qué es lo que me descuadra entonces? ¿Qué es lo que me descuadra, tío? Yo creo que está bien colocado. Es que los pequeñitos... Los bordes no me deja tocarlos. A ver. Espera un momento. Ese va ahí. Vale. Es que lo tengo al revés. Claro, claro. Vale. Lo tengo al revés. Ese va ahí. Claro. Es que los cuatro pequeñitos de las esquinas son los que hay que colocar. Vale. Espera. Está bien hecho el dibujo, pero no en la posición que tiene que estar. Ah, sí. Vale. Lo que pasa es que si hago eso... Sí, ese me cuadra. Pero ahora tengo que mover todo, claro. Es decir, ese. Sí, pero entonces no me cuesta. Joder, qué movida, tío. A ver si me deja restaurarlo todo. Yo creo que más o menos lo tenía bien puesto antes, ¿eh? Ya sé ahí. Vale. Y entonces... Claro, pero es que se cuadra ahí. Y los de los extremos no me deja quitarlos. A ver, es que... Yo creo que debería ser así. Claro, es que lo estaba poniendo como al revés. No, ese va ahí. Y la parte de abajo de la casa... Vale. A ver. Ese va ahí. ¿Cuál es el que me cuadra? Esta. Claro, vamos a hacerlo bien, el dibujo. Coño. Vale. Ese no va ahí. Ese debe ir ahí. Correcto. La estrella me dijimos que iba arriba. Claro, es que no solo tienes que hacer el dibujo, sino colocarlo en su posición. Eso es. Así. Vale. Entonces tú... Pintas ahí, ¿no? Pues tú te tienes que ir entonces aquí arriba. Digo, no sé. O, si no, aquí. Vale. Y tú... Ahí. Correcto. Vale. Entonces... Por aquí se ve una parte. Bien. Eso está bien ahí. Bien. Solo me queda poner este entonces ya, ¿no? Bingo. Joder. Hemos tardado, pero no sé. Encuentran los números del talepán ocultos en la caldera. Ocultos en la caldera. Ah, los relojes de... ¡Caro! Aquí, eh. Claro, 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 claro. Pues uno marca cinco, otro siete y otro nueve. Cinco, siete, nueve. Pues el grande es nueve. Nueve. Este era siete. ¿Dónde está la flecha? A ver. Así. Y el pequeño era cinco. Ahí está. Ah, la bodega, tío. Una habitación se ha abierto. La bodega, justo donde está. Pero no aquí, sino en el otro lado. ¿Por qué se ha abierto esta puerta? Algo me está indicando. Vale, tengo un golpe de pala. Anda, ¿y esto, tío? Vale, pero espérate un momento, a ver. Aquí no puedo entrar. Aquí tampoco. O sea, que tengo que ir por ahí, vamos. Que no me deja... Muy bien, claro, aquí estaba la entrada. Y ahora ha aparecido esto. ¿Y esto qué demonios es? ¿Qué es esto, tío? ¿Un cementerio? No me jodas, tío. Emily salió a la húmeda noche y se encontró como que estaba en el cementerio de él. Y fallé con la mierda de las audios. Llevaba años sin pisar aquel lugar. Y de algún modo no había vuelto. Aquello no era exactamente igual. Esperando encontrar pronto a su tío, Emily, se puso a buscar la capilla mencionada. Busca a Jeremy dentro de la capilla. Vale, voy a dar una arma. Vale, estoy viendo algo por ahí. Aquí, como no tengo mapa, me tengo que... Aquí el mapa no te sirve de nada. Hay que guiarse por uno mismo. Nada por ahí. Nada por aquí. Eso. Cuidado con los vuelos. Joder, que tétrico el cementerio es la hostia. No, si a nivel de escenario el juego está de booty, eh. No hay ningún enemigo, ¿no? Vale. ¿Será esta la capilla que dice? Harwood. Sí, es aquí dentro. Vale, es aquí donde tengo que ir. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Exploro el resto del cementerio? ¿Qué dice ahí? Hace años que lo visito a la tumba de mi familia. Espero que esté en el mejor estado del mundo, en el mundo real. Espero que esté en mejor estado en el mundo real. Sí, porque está esto que parece que lleva aquí siglos y siglos. ¿Eh? Algo me ponía ahí. Ah, no, que no me ponía nada. Está cayendo agua. Vale, por aquí no puedo coger nada. Pues por aquí nada. Vamos a buscar a Jeremy por aquí. ¿Vale? La capilla era esa, nada más. Ponía el nombre. Mira, mira, mira lo que tiene nuestro amigo aquí. ¿Eso qué es? La bendición. Objeto clave. Una placa rústica adornada con una alegoría perdida. ¿Qué es esto? ¿Algo que hay que poner aquí? ¿Sí? Y hay que girar. A ver, cuando te bendicen, el dedo está para arriba. Claro. ¡Wow! Cuidado que me dan un hacha, chavales. Si me dan un... No, esto que es un martillo, ¿no? A ver... Mazo, arma. Vale. Vale, a palazos. A palazos, directamente. Este es el libro de la capilla de Jeremy. Y parece que necesito más medallios para abrirlo. Vale, aquí necesito... Buscar más piezas. Nada, por aquí. ¿Esto qué es? Ah, mira. Bien, bebida, bebida. A ver. Hay que haber trileros. ¿Esto qué es? Ah, munición de pistola. Muy bien. Mira, una bebida. ¡Eh! Allí hay un trilero. Vamos a echarnos una bebida. Arma recargada. Corre, Emily. Estos crujen, ¿eh? Parecen idiotas. Y lo son, pero no tan bien. Anda, mira, sí. Los cachondos vienen detrás de mí. Los cachondos... Vamos a ver dónde me los puedo llevar. ¿Venéis todavía? Sí, vienen mal de uno, además. Van a durarnos por aquí. Venga, venidos por aquí. Ahí no sé qué he hecho. Malgastar la munición. Venga, tío. Voy a ver si te esquivo el golpe. Venga. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Cambiamos a la pistola. Que ya está bastante tocado este. Bueno. ¿Qué hay que ahorrar hasta la última vara, chavales? ¿Eh? Vale. Échate una vida. Puñeteros trileros. Vale. He visto... Claro, me he movido tanto que ya no sé... Le he tirado una botella. Creo que no le he dado. Y por aquí había otra botella. A ver. Por aquí me parece que había otra botella. Como me he movido tanto, ya no sé ni dónde estaba la botella. Bueno. Sigamos. Que ahí hay más de uno, ¿eh? Sigamos que por aquí hay más de un trilero. La escopeta, la verdad, que funde bielas, ¿eh? Aquí mirad muy bien porque los objetos no te lo resalta. Claro, como estoy jugando en el nivel de dificultad este, que es al estilo a las... ¿Cómo era? A la antigua usanza. No me remarcan los objetos. Vale, aquí hay uno. Toma. Sin vergüenza. Ya vendrás. Ya vendrás. Pues ya, este le frío a tiros de pistola. Tranquila, Emily. Si ni siquiera has venido, ya estás temblando. ¿Vienes, colega? Para hoy. Ya están jugando al escondite los golfos que se esconden por ahí y esperan a que me acerque yo. No viene, ¿eh? No viene, ¿eh? Ah, es que no ha venido. Es que está ahí. En nota. Mira, R2. Es que no sé si le voy a dar. A ver. Toma, te hará. Por sinvergüenza. ¿Vienes o no vienes? Creo que ya debe venir. Tiene que venir por ahí. No viene. No viene. Bueno, pues te voy a meter otra pedra. Venga. ¿Dónde está nuestro amigo? A ver. Mira, si está dando vueltas ahí como un pato mareo. El problema es que no se pone a tiro. El condenado se esconde ahí detrás. Y entonces es imposible darle, tío. Me voy a tener que acercar a meterle un viaje, ¿eh? Toma, ¿eh? Pues le he dado, ¿eh? Toma. Y ese también le he dado. Venga. Ponte en marcha, campeón. Bueno, me está recargando de mili. Este le gusta mucho el tonteo, me parece a mí, ¿eh? A este tío le gusta mucho el tonteo. Ah, ya vienes. Y ahora, ahora. Está vomitando el golpe. Ojo, si me gusta. Vamos a ver que me cocinan estos bichos. Emily, a fuego con él. Fuera. Que no sé qué demonios has hecho que hay en el agua, tío. Hay algo en el agua que me estaba... Venga, tranquila, tranquila, tranquila. Ya ha pasado. Échate una. Vale, bien. Vale. Ahora sí que yo creo que ya está despejado de trileros esto, ¿eh? Mira. Provisión para pistola. Llévatelo. Y esto no lo llevamos también. Para meterle un viaje a alguno. Se pone tiro. Sí, hay uno porque le estoy oyendo, además. Aquí una palita o un mazo de esos me vendría de muerte. A ver, ¿dónde estás? No, no. No voy a conseguirlo. Me lo voy a cargar. Esto lo voy a despejar de trileros. Mira. Ahí está. A ver. Ponte a tiro. Así que si está detrás de la valla es imposible darle, tío. Me he hecho una tontería ahí. Coge esta piedra, venga. A ver si tengo mejor puntería. ¿Dónde estás, amigo? Vale, ahí tengo una pala. ¡Oh, genial! Vale, pero quiero primero calentarle con una pedra. A ver, ¿dónde estás? Está dando vueltas por allí y para acá. Vamos a meterle, venga. Ah, y tengo un coste molotov también. ¿Dónde? Es que oigo las pisadas, pero... ¡Ah, aquí estás! Toma, Tristan. Coge eso. Vale, genial. Ha fallado. Métale, métale, métale ahí, sin miedo. Métale, sin miedo. Qué vergüenza. Coge... Cargar balas de pistola con estos golfos. Vale. Ahora sí que creo que no queda ninguno. Venga, balas de pistola. Muy bien, 21. No he tenido tantas en toda la partida, ¿eh? Sigo buscando que esto es un chullo. Aquí hay un montón de munición. Es que, a ver, el sigilo en este juego tampoco es que vaya muy allá. Yo prefiero cargármelos. Teniendo munición, prefiero cargármelos. Vale. Aquí parece que no hay enemigos, ¿no? Eh, eh. Suena algo raro ahí. Uh. Vale, tengo... Tengo un molotov. Pero cogerlo, ¿para qué? Si no tengo blanco. Lo que necesito es buscar. A ver si curas o algo por aquí. O munición. Vale, hay otro. Pues no. Lo único que me da son molotov de esos. Me voy a llevar esto, por si acaso. Si viene alguno, pues le enchufo con el ladrillo este. Lo que pasa es que al entrar ahí, me va a decir que lo suelte, seguro. A ver, entra. No, es que no me deja ni entrar directamente. Ahora. Uy, que había un trilero por ahí atrás. Lo estoy oyendo, ¿eh? Anda, se ha derrumbado, tío. Ahora sí que no puedo volver atrás. Estoy atrapado como una rata. Vale. Bueno. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay nada para coger. Mira. ¿Lleno de bala de armas? Ahora recargo. Pues tengo que gastar munición de pistola, chavales. Porque tengo un límite de balas. Pues no lo sabía que había límite de balas. No lo sabía. Bueno, pues antes de cruzar esta puerta, lo vamos a dejar aquí, el capítulo de hoy. Vamos a hacer el guardado. Y como siempre digo, amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Estamos en el cementerio de Lafayette, como veis ahí. Y nada más. Seguimos en el próximo capítulo. Un saludo. Cuidaros mucho. Y nada más. Música Amén.